Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Y va a seguir, Nicolás Joukis, ganaron el campeonato de la NBA del 2023, los Denver Nuggets. Y se acabó. Antes de entrar de lleno en el análisis sobre esta final de los playoffs, ¿por qué es tan importante el hecho que Denver haya ganado? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? No solo que le ganaron a Miami, que fue un equipo difícil que sorprendió llegando a la final del otro lado, pero cuéntale a mí y al público que nos escucha a través de la plataforma de Trifulca Media, ¿qué es lo que hace especial que los Denver Nuggets hayan ganado este campeonato de diferente a cualquier otro equipo? Bueno, básicamente sería el primer campeonato en la historia de la franquicia. La franquicia no comenzó en lo que era la NBA. Pues primero comenzó en lo que era la National Basketball League. Luego pasó a la American Basketball Association, que era la famosa ABA. Y entonces luego en el 76 pasa a ser parte de lo que pues hoy el equipo de los Denver Nuggets es la NBA. Y desde que se habían unido a lo que es la NBA actual, pues nunca en la historia de la franquicia habían jugado una final. Así que esta era la primera final que jugaban y se coronaron campeones en su primera final de la NBA. Y esta es la primera final de Nicolás, ¿verdad? La primera final de Nicolás Jokic también. Nicolás Jokic pues lo más lejos que había llegado era a la final de conferencia del Oeste. Como todos saben, y luego obviamente pues no habían ido tan lejos en los playoffs porque pues habían sido víctimas de las lesiones y todo eso. Pero Murray que pues tuvo un regreso espectacular, ¿no? Luego de tener una lesión que para muchos atletas a veces es el final. Porque él terminó, él regresó un desgarre del ligamento, el ACL, lo que le llaman el famoso ACL. Y entonces pues luego de regresar de esta lesión y básicamente... ¿Regresó y de qué manera, ah? Y regresó y de qué manera, porque estuvo prácticamente casi dos años sin jugar. Y pues regresó y regresó y llegó a la cima. Y definitivamente es de admirar muchas de las cosas por las que él pasó. Este, pudieran haber sido la destrucción de la carrera de un atleta, ¿no? Porque pues el estar constantemente tratando de regresar y que obviamente vuelvas a lesionarte o que sufras un percance, pues este puede sin duda alguna desmotivar a cualquier atleta. Sin embargo, este, en el caso de Murray, este... ¿Se creció? El sacrificio valió la pena y cabe destacar que hace poco Murray estuvo hablando del tiempo que estuvo trabajando en el Mamba Academy del fenecido Kobe Bryant. Y dice que ese tiempo que él pasó en el Mamba Academy fue esencial o integrar al jugador que él es hoy en día. Así que aún... ¿Es para que tuvo un aporte que sigue Kobe Bryant después de muerto llevando en las nuevas generaciones de jugadores de la NBA? Así es, su legado sigue vivo. Aún él ya ha fallecido, su legado sigue vivo. Y perfecto ejemplo es por la influencia que tuvo en Jamal Murray que se coronó campeón de la NBA. Y diferentes, diferentes jugadores, este, el mismo Teirón fue parte de esos, eh, Leonard, este, tú sabes, muchos jugadores fueron parte del Mamba Academy y se ha visto en su desempeño en la cancha y en las cosas que han ido haciendo y qué bueno eso que menciona. Este, Gerardo, no era un secreto que Denver, este, tenía todas las de ganar. Este, estamos hablando aquí que el equipo tuvo el mejor récord en el año entero, ¿verdad? En la liga y entró a las finales con un súper récord y lo mantuvo en todos los play-offs. Este, por más que uno pudiera haber pensado que había posibilidad, siempre se vieron dominantes. Este, no, no, no es un secreto que, que todas las encuestas y todo el mundo, pues, sabía o pensaba que Denver le iban a ser los que iban a ganar al final. Para mí lo, lo que es interesante hablarle es la sorpresa del hecho que Miami se haya robado un juego en estos play-offs. Como nosotros, ¿verdad? Lo habíamos predicho en la antesala de los, de esta final. Habíamos mencionado que lo más seguro ganaba Denver, pero que Miami por lo menos se robaba un juego y pues así sucedió. Pero lo que hay que mencionar aquí es el trabajo que Miami le dio a Denver. Este, quizás se pensaba que Joe Kick iba a abusar y dominó. No, no, no es que no dominó. Joe Kick, Nicolás hizo lo que quiso, hizo puntos de asistencia, pero también Adebayo jugó muy bien en estos play-offs por parte de Miami. Hay que reconocer que, que hizo más de lo que se pensaba que podía hacer y demostró que, que estaba capacitado para estar ahí en una final. Adebayo tuvo una, una, una gran, grande responsabilidad. Estar en esa posición abajo con un hombre como Nicolás, que lo superaba en todo y sin embargo Adebayo hizo sus aportaciones al equipo. Siempre estuvo aportando en la ofensiva y en la defensiva también. Tenemos a Jimmy Boller, que nunca dijo que no, tú sabes, siempre trató de ponerse la capa y darle el máximo. Este, incluso este juego final, los primeros dos cuarles, este, los ganó Miami. Miami ganó la primera mitad del juego, pero los últimos dos cuarles, pues, sacó la ventaja en especial en ese último Denver y ahí fue que lograron la victoria. Pero, Verona, hablando de esta, de esta final, ¿Qué tú piensas de, de un equipo como Miami, que quizás fue subestimado cuando, eh, pelearon con los Celtics, este, que, que lo ponían con un 3% y cómo logran ganarle a los Celtics que tenían, verdad, que en papel eran mejor equipo y tenían mejor récord y todo, este, y lograron ganarle a los Celtics. Y cómo llegan acá crecidos y van con un equipo que todavía es superior, pero aún así, eh, lo intentaron. Hasta un juego les robaron en la casa ajena a ellos. Así que, ¿qué piensas de, de esta final de la NBA? ¿Qué, qué te parecieron los resultados? Y qué jugadores así te gustó su desempeño, aparte de lo obvio. Sabemos que Nicolás, Joe Kick y Murray son las bestias. Pues mira, eh, Miami, eh, tengo que simplemente aplaudir, eh, la tenacidad y, y la confianza, ¿no? Y hasta cierto punto, eh, el, el esfuerzo que, que emprendieron, ¿no? De, de, de básicamente entrar, eh, por el playing a llegar a una final, este, definitivamente es una gesta que no debe ser, este, pasada por alto, ¿no? Yo creo que mucha gente, pues, ahora, pues, obviamente dirán, ah, sí, pero llegaron a la final y solamente ganaron un juego. Bueno, el simplemente hecho de ganar una final, de llegar a una final, cuando. Ya es un logro. Sí, sí, todos los expertos, eh, indicaban que tú ni siquiera ibas a entrar a los players. No había posibilidades. No había posibilidades, inclusive le ganaste al, al equipo que estuvo en la final del año pasado. Le ganaste al equipo que se supone que estuviera en esta final. Estuviera en esa final, este, pues, dice mucho de, de esa plantilla como, como equipo, ¿no? Y vuelvo y repito, la, la tenacidad, ¿no? Esa capacidad de, de enfrentar o irse en contra de todo pronóstico. Es algo que, por lo que este equipo de Miami siempre va a ser recordado. Eh, en lo que respecta a, si esta plantilla como está configurada, eh, actualmente, puede hacer otra corrida como esa, yo dudo mucho. Yo creo que, obviamente, eh, esta derrota, pues, eh, va a poner mucho a pensar a, a la gerencia de, de los hits. Eh, si tienen que, entonces, eh, reestructurar esta plantilla para poder hacer, este, una corrida nuevamente. Eh, yo creo que ya se está rumorando que, pues, eh, Lillard quiere, eh, irse de, de Portland. Yo pienso que, eh, Miami sería, eh, una, un buen, un buen alternativo. Es una buena alternativa, un buen destino para Damian Lillard, eh, un jugador como, como el que está aprobado. Yo pienso que esa combinación de Jimmy Buckets y Damian Lillard sería explosiva. Este, me parece que. Sumándole a Debayo, que juegue como jugador. Sumándole a Debayo. Este, y, y creo que, pues, Miami tiene unos cuantos jugadores que podría ofrecer. Lauri, el veterano, ¿qué te pareció el desempeño de Lauri en esta final? Lauri tuvo un tremendo, un tremendo desempeño. Yo creo que demostró, eh, por qué, eh, está en esa plantilla por su veteranía. Y por qué, obviamente, pues, estuvo, eh, ahí ya, ya lo hizo. Estuvo, eh, en una final. Eh, para Riley, obviamente, eh, no se va a quedar de, de brazos cruzados. Este, ya, realmente, ya se debe estar moviendo. Cuando ya, probablemente, ya, ya empezó a hacer llamadas. La reestructuración. Sí, ya empezó la reestructuración. Escuché ya personas hablando de que deberían salir de Sportstras. No, este, me parece que esos son comentarios desacertados. Es que yo no estoy de acuerdo en tú salir de un líder cuando llegaste a la final. Correcto, o sea, eso fue el error que hizo, ¿te acuerdas de este equipo? Eh, que lo desintegraron ahí cuando llegaron a la final y no ganaron. Eh, donde estaba, ah, Ivaca, estaba. Ah, Oklahoma, OKC. No, OKC, sí. Ese, ese, ese grupito cuando estaba Harden, eh. Harden, Westbrook y Kevin Durant, sí. Westbrook y Durant, sí. Ellos llegaron a la final y lo desintegran. Mira, ese es el, 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 claro. Un equipo que llegó a la final. La ganadora, claro. Correcto, y sí, no, definitivamente de eso podríamos hablar, que ese fue uno de los grandes que, que pudiese haber sido, ¿no? Si Oklahoma lo hubieran dejado intacto, otro año. Claro, ese equipo definitivamente hubiese sido, ese equipo era Golden State antes de que Golden State lo fuera, este, de la manera en que estaba. Una racha chévere. Claro, antes de que estuviera configurado, pero esa, esa es la mala, ese es la, el karma por robarse a nuestro equipo. OKC, nos robaste el equipo, pero pronto vamos a tener un equipo nuevamente. Eh, 2024, Sonics regresan. Gracias. Bueno, eh, volviendo a lo que estamos hablando. Volviendo a Denver, este, ¿verdad? A, a los jugadores así, jugadores como Michael Porter Jr. Este muchacho tuvo en Denver una, una gran final. También hay, hay que reconocer, eh, a Brown, Bruce Brown, el, el blanquito. Brown, para ganar la adquisición. Sorprendente, ese chamaquito jovencito, pero como tiene ese tubo, y lo más que me sorprende Brown, es que se ve como este blanquito que no rompo un plato, pero no le tiene miedo a nada, y brinca y tira contra el mundo, no importa que el que esté abajo sea más grande, y tuvo... La adquisición de Caldwell Pop también fue, este, vital, ¿no? Este, una adquisición que, lo que trajo, este, en defensa, en este, en estar, es un tipo que, que estaba en todo, mano, o sea, es de verdad que Caldwell Pop, este, quizás, eh, al, al, a simple vista, el que no consume baloncesto, quizás ve los números y dice, ah, no, pero este tipo hace mucho más que, que simplemente anotar, este tipo, eh, hace, tiene una labor en el equipo, ¿sabes? Y, 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 y los equipos, sí, los equipos ganadores, los equipos que son campeones, eh, son los equipos que cada jugador conoce su rol, conoce... Claro, los Bulls de Chicago exitosos, tú no tenías a Dennis Rodman quitándole protagonismo a Pippen ni a Jordan. No, no, a ver, los, los, los Lakers de los 2000, los Celtics de los 80, o sea, en fin, o sea, todos los equipos que han sido exitosos, que han llegado a ganar un campeonato... Cada cual sabe lo que le toca. Y hablando de saber, cada cual sabe lo que le toca. Esta combinación de Yamal Murray y de Nicholas Jovec, este, ¿qué te parece? Porque estamos hablando de que si tú doblas a uno de los dos, el otro se va a encargar de, de hacer todo. Entonces, estamos hablando de dos tipos que tiran, anotan bien y hacen asistencia. Ahora, si hablamos de Joker, estamos hablando de un tipo que coge rebote, que tiene una visión de cancha de un point guard, siendo un centro, que puede bajar el balón, que puede hacer que va a penetrar y pasarte la bola al otro lado de la cancha, donde está viendo que hay alguien solo de tres de espalda, que tú ni lo pensarías. Tiene una visión de cancha increíble y tiene el temple frío de que si la tiene que tirar de tres, la tira, pero si la tiene que pasar, también la pasa. No importa que haya metido 30 puntos y que sabe que está caliente, si el tipo tiene que pasarla porque hay una mejor opción que la de él, él lo hace. Y eso es lo que lo hace grande. Yo pienso que hace muchos años no se había visto un hombre grande con tantos recursos y podría decir que este es de los hombres grandes con más recursos que yo he visto en mi vida, porque estamos hablando que es un tipo que tiene lo mejor de todo. Es un tipo que tiene buena altura, coge buenos rebotes, buen manejo del balón, bastante estamina y rápido para el tamaño y para el peso. Tira de tres. El tipo abajo no hay quien lo pare porque una vez ese hombre arranca la transición para penetrar, ya tú sabes que son dos puntos o es una falta. No hay otra. No hay quien lo detenga. Yo me atrevería a decir que en la liga ahora mismo solamente me atrevería a decir que quizás Giannis es el único que lo pudiera detener en un pareo abajo, guardiándolo. Fuera de eso, no veo a nadie más. Pues mira, es impresionante, es impresionante lo que Nicolás Jokic ha logrado hacer durante su carrera en la NBA. Yo los invito a todos a que vayan a ver las opiniones de Jokic cuando previo al draft del 2014. Pues yo me imagino que todos los que hicieron este tipo de comentarios se deben estar dando contra el piso, ¿no? Porque pues los comentarios eran, pues es un tipo grande, pero no da para mucho, o sea, y realmente aquí es que tú te das cuenta como muchos de estos análisis que hacen previos al draft son estúpidos muchas veces porque estos son personas que muchas veces no tienen la capacidad de ver a estos jugadores y más un Jokic que no estaba jugando en los Estados Unidos y ellos se dejan llevar simplemente de unos highlights de los videos que le dan y ellos en base a quizás unos highlights. Y si no es un jugador atractivo, porque sabemos que el estilo de juego de Jokic es un estilo distinto, europeo, es un tipo grande, lento, soso, no es un tipo con movimientos bonitos, es un tipo ortodoxo, es un tipo como tú veías a Gino Billy jugar y tú decías, eso es un loco con la bola. Bueno, es un loco, pero efectivo. Pues Nicolás Jokic es un gigante, lento, bolón, como le dicen, pero es una máquina imparable una vez coge ese balón. Definitivo, y en ese aspecto pues a Jokic lo escoge el número 41. Entonces Jokic ahora mismo se puede convertir en el equivalente de Tom Brady para la NBA. ¿Por qué? Porque Tom Brady tuvo una situación similar, pues él lo escogieron bastante alto en el draft y una historia que pues ahora se ha convertido en leyenda que a Brady lo escogen en el draft y él le dice al gerente general de los Patriots, le dice, yo te voy a demostrar a ti porque draftearme a mí, escogerme a mí, ha sido la mejor decisión que tú has hecho para esta franquicia. Y pues el resto es historia. Yo creo que la historia de Jokic cuando culmine su carrera va a ser la misma. Es un pick número 41 en la segunda ronda que muchos de los expertos decían que no iba a lograr nada. Lo que hicieron fue subestimar a un jugador que tenía el coeficiente baloncelístico, pero no tenía los recursos. Muchas de las cosas que se hablaron de Jokic era pues obviamente su físico. Hay que tomar en consideración que a diferencia de los atletas colegiales aquí en los Estados Unidos, que obviamente pertenecen a programas universitarios que tienen entrenadores de fortalecimiento y acondicionamiento. Y eso, este tipo estaba en Serbia y realmente el tipo sí tenía las herramientas en términos de su habilidad baloncelística, pero en términos físicos pues necesitaba mejorar. Y eso fue lo que no vieron los escuchas, ¿no? Cuando hicieron sus respectivos análisis, porque muchos de ellos pues se enfocaron en eso, en el aspecto físico. Como Lucas. Lo mismo que Lucas. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y hasta cierto punto pues ahora todos esos pues se van a tener que cayer. No solamente eso, sino que yo quiero ver mañana este, o el resto de la semana, la cobertura de ESPN, porque mucho se habla, o sea, Denver ha tenido una corrida, una corrida, este, inigualable en cuanto a los play-offs con ciernes, o sea, y los números que Nicolás Jokic está poniendo son, o sea, absurdos, y entonces ESPN decide decir, ah, que LeBron se va de los Lakers, o que van a ser los Lakers. Mire, mi hermano, o sea, olvídate de los Lakers y olvídate de LeBron. O sea, la noticia es Jokic. Lo que este tipo está logrando en el juego es, o sea... Estamos hablando que el tipo logró en casi todos los juegos meter sobre 30 puntos, coger casi 20 o sobre 20 rebotes y hacer sobre 10 asistencias en todos los juegos. Porque si tú me dices que lo hizo en uno, en todos. La habilidad que él tiene para pasar el balón, este, desde las 5, o sea, podemos hablar de jugadores como Bladidido aquí y Gasol que, este, tenían esa capacidad también y... Este Garnet también era muy bueno pasando. Garnet era muy bueno, o sea, y él es el paquete completo y obviamente cuando hablamos de... Pero ni aún ninguno de esos que estamos hablando, hablando de Gasol, hablando de Garnet, este, jugadores grandes con buena habilidad, estamos hablando que Jokic todavía lo supera porque estamos hablando del tipo tira de 3 con un porcentaje increíble. El tipo en asistencia está a otro nivel, tú sabes. Asistencia, rebotes, anotando, o sea, y anotando, o sea, que volvemos a lo mismo de que Jokic no le prestan la atención porque no es un jugador así como que llamativo, o sea, él no te está donkeando 20 veces en un juego y eso, pero lo que el tipo hace ofensivamente está a otro nivel, o sea, y ciertamente a la hora, a la hora de la verdad, o sea, tú no necesitas, este, estar haciendo 20.000 cosas, o sea, mira Tindonkan, Tindonkan hizo, Tindonkan hizo una carrera del, del juego, eh, de la tablita, sí, del, del juego menos llamativo, pero después de todo, el objetivo es meter la bola en la canasta. Y no, Billy. O sea, después que tú estés poniendo puntos, o haciendo que tus compañeros de equipo estén anotando, ese, ese, ese es el objetivo. O sea, eso, a fin de cuenta, a Jokic nunca se la van a dar por el simple hecho de que, ah, pues no es, no es jugador, este, flashy, este, llamativo, que todo el mundo quiere ver, pero él está logrando los objetivos. Tú hacer un triple doble en una, en una final, ¿sabes? Con asistencia, rebote y punto, ¿sabes? Eso ningún jugador lo, 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 lo va a poder, lo va a poder, este, lograr Y lo hacía casi todas las noches. Y lo estaba haciendo todas las noches, ¿sabes? Barrer a LeBron James, que eso es algo que, que los medios no están, no están discutiendo. O sea, muchos hablan de que, ah, que va a ser LeBron, pero este tipo acaba de barrer a, a, a los Lakers de, de, de LeBron. O sea, sin, sin, sin que, sin sudar. Y entonces, o sea, la narrativa... Eliminó, eliminó a Miami, que venía de la racha de eliminar a Boston. Correcto. Y la narrativa, y la narrativa, y, y, y la narrativa siempre ha sido, porque, por ejemplo, el mismo Kendrick Perkins. Kendrick Perkins, en un momento dado, se puso a decir la babosada, de que los dos MVP que él había ganado, eran porque era blanco. O sea, trajo el, el, el aspecto racial a la discusión. Es estúpido, porque podemos decir que el tercero se lo, le tocaba a él también. Correcto. Y no se lo dieron, para que no le pasara a la river. No, no, no solamente, no, no solamente eso, sino que el tú hacer esa, eh, eh, esa aseveración denota, eh, el nivel de ignorancia que los medios ahora, eh, siguen promoviendo. O sea, porque, o sea, lo que está haciendo este tipo, es para que, eh, sea resaltado. Y yo espero que ahora... Es para que este tipo sea el highlight del NBA, de este verano. Correcto. O sea, y yo espero que así sea. Yo espero que... Cuando se hable de, de promociones, de anuncios, este tipo sea el que estén promocionando el NBA. No, definitivamente. Porque lo que tú dices es cierto, los números que este hombre puso, no los pone nadie. Sí, ¿no? Y, y hasta cierto punto, pues, yo espero que ahora que gano el campeonato, pues, entonces ya toda esa babocería y toda esa estupidez que se ha estado hablando, pues, finalmente culmine. Y, y, y realmente reconozcan que este tipo, lo que está haciendo actualmente en la liga, es una superestrella y, y se debe tratar como tal. Y el hecho de que le haya traído su primer campeonato a esta franquicia. Y es subestimado también. Y esta gente, este simplemente es el comienzo. Porque todos, todos estos tipos están en veinticinco, o sea, de, y si mantienen este núcleo junto, que entiendo que lo van a hacer, porque no creo que ninguno de los que está actualmente en el núcleo quiera, este, irse. Salir de ahí. De verdad se ve que, que tienen buena química, eh, todo el mundo. Hasta el banco. Bueno, no ve el Brown ese como sale del banco. Feliz. Contento. El coach, todo. Realmente, esto es, eh, la evidencia de que tú no tienes que irte a estar reclutando jugadores, a irte a montarte. Si tú, si tú confías en el proceso, si tú poco a poco vas añadiendo las, desarrollas y vas añadiendo las piezas indicadas sobre el jugador indicado, este es el resultado. O sea, aprendan, aprendan de este, de, de, del modelo de los nuggets. Este es el modelo que se debe seguir en la liga. Vamos allá a dejar la estupidez de estar, de todos los veranos, estar yéndose a tener reuniones secretas, a estar juntándose fulano con mengano, sutano con mengano, porque a la última hora, o sea, eso no te va a ganar campeonatos. ¿Por qué? Porque no hay una química, no hay, este, un esfuerzo conjunto, no hay esa, eh, eh, ese, esa satisfacción de decir, coño, nosotros vinimos desde abajo. Yo, tú puedes estar por seguro que todos esos jugadores que actualmente están en la plantilla de los nuggets van a apreciar este campeonato porque fue un esfuerzo en conjunto y vinieron desde abajo. No tuvieron que traer a Sutanito ni a Menganito, o sea, como muchas franquicias están haciendo. O sea, ellos, o sea, es el esfuerzo que se lo ganaron. Y de verdad que felicito a los nuggets como franquicia, este, por el trabajo y que, pues, era como decían por ahí otra franquicia que obviamente su proceso, este, no ha sido el mejor, el muy bueno que digamos, pero como decían ese, como decían los Sixers, este, confían en el proceso, trust the process, eh, aquí está, eh, los resultados de confiar en el proceso. Y en el día de hoy, los Denver Nuggets, eh, se coronan campeonas del NBA por primera vez en la historia de la franquicia. Y bien merecido. Y bien merecido y que entiendo que. Fueron el mejor equipo todo el año, ¿sabes? Esto es una final que, que tú dices, ok, esta gente se jodió el año completo jugando para ser el mejor equipo. En las finales llegaron y jugaron como el mejor equipo. Y mira, los resultados están aquí. Así es. Y este, de verdad que, eh, me alegro mucho, eh, como siempre he dicho aquí, pues, el baloncesto es mi deporte favorito y, y, y más allá. Es, es nuestro. La lucha libre y el básquet. Eso es así. Y, pues, me alegro ver que la liga esté regresando a esos tiempos en los que, este, se disfrutaba, eh, ver la liga, ¿no? Porque, pues, a, a pesar de que yo nunca he dejado de seguir la liga, ¿no? Este, tengo que admitir que estas, quizás estas últimas dos temporadas son las que he consumido así. Estas últimas dos temporadas han sido mejor, han sido mejor que los últimos ocho años. Yo me atrevería a decirlo. Correcto. Sí, porque esos años de, de Golden State de Miami, Golden State-Clifland, este, no, no es que estuviese malo. Es más, yo te digo que el primer año que Golden State, los primeros dos años que Golden State ganó, está bien. Ya después de ahí en adelante para acá, todo fue como monótono. Sí, no, y yo, pues, realmente, pues, como digo, nunca he dejado de consumir, este, la liga. Obviamente sigo religiosamente a mi equipo favorito, los Mavericks, pero, eh, no era una cosa como de consumir, o sea, yo llegué a un punto que yo te consumía, este, empezaba en los playoffs y yo te consumía desde la primera ronda hasta la final todos los juegos, o sea, no había juegos que yo no hubiera. Obviamente, pues, eran otros tiempos también, no tenía todas las responsabilidades que tengo ahora. No tenía hijos uno, ni nada. O sea, obviamente tenía tiempo para hacerlo, pero, este. Pues, ahora tienes que hacer como yo, te tienes que conformar, papi, con los highlights. Ah, no, definitivamente. Te conformas con los highlights correcto. Correcto. Si es un juego que realmente amerita verlo, pues, este, lo veo y eso, pero, eh, me parece que estas últimas dos, este, temporadas, pues, la NBA poco a poco, eh, ha vuelto a lo que era en algún momento. No solamente eso. Jugadores como Boller, mismo con Miami, eh, eh, eso, eh, estamos volviendo a ver estrellas en muchos equipos. Boller en Miami, Joke y, 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 y acá en, 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 en Denver, Lucas y Irving en Dallas, este, LeBron y Davey en Laker, Curry, Thompson, Green allá, en, 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 entonces, estamos viendo estrellas. Ya no es como que simplemente, ah, ese equipo es bueno, y a quién tienen. No, no, no tienen a ninguna estrella. No, ahora casi todos los equipos tienen estrellas y casi todos los equipos pueden dar sorpresas y pueden ser contendientes en una final. Correcto. Y que, eh, se vio reflejado en la audiencia porque, pues, este, los números de estos playoffs, eh, aumentaron, eh, mucho de, de las últimas temporadas y esto significa que esto, eh, abre la puerta a que sucedan muchas cosas. Ya, este, ah, Silver, eh, dijo, que estaban contemplando hacer un juego de estrellas, de estrellas de la NBA contra estrellas del mundo. Este, están contemplando hacer un torneo, eh, este, eh, como tal, eh, mientras la liga, eh, se está llevando a cabo, la temporada se está llevando a cabo, pues, están considerando hacer un torneo dentro del, de, de la temporada. Eh, como dije anteriormente, pues, están contemplando la cuestión de la expansión, eh, para añadir dos equipos más. Uno de ellos, no puede faltar Seattle y Las Vegas. Así que, esto, eh, simplemente ilumbra bien para la liga porque mientras el producto que estén presentando cree esa expectativa, cree ese interés en el espectador, pues, eh, la gente va a seguir, este, consumiéndolo. Y yo creo que esto era lo que le hacía falta a la liga, y la liga podrá pensar, y me imagino que se dieron contra el piso cuando no se dio la final que ellos querían, Laker-Boston, o Golden State llegando a la final, que son los que obviamente. Sí, pero era Boston y Celtic, eh, Boston con Laker. Boston con Laker, este, pero, pues, este, esto es lo que hace este deporte tan emocionante. Pero sin embargo, toda la gente que conozco, que me encanta el basque y la apasiona, estuvieron más contentos de esta final, porque fue algo distinto. Claro, porque era algo distinto y era baloncesto, o sea, llegó el que tenía que llegar. Coño, y vamos a ser honestos, todos los juegos de Boston y Miami estuvieron buenos, y todos los juegos de Miami con Denver estuvieron buenos, independientemente, eh, Denver haya ganado casi todos, todos estuvieron buenos. No, no, todo, toda la serie, de verdad que por eso digo que estas últimas dos temporadas, este, me han motivado nuevamente a consumir el producto así, todo lo que ha estado saliendo, y, y realmente me alegro, me alegro que, que la liga esté regresando a esa liga que, que crecimos, que crecimos, ¿no? Que crecimos viendo, ¿no? Porque hasta cierto punto uno no quiere ver lo mismo todos los años. Obviamente, el que es fanático de ese equipo, pues vive feliz, pero el resto de, de los que consumimos el producto, pues, cansa, ¿no? Llega un momento que es como monótono, como que estar viendo la misma final todos los años, como que no. Sí, no, y a mí me enferma cuando los equipos se montan, que yo siempre he criticado, pues, yo siempre he dicho que los equipos deberían ser como los videojuegos, que tiene un overall, los jugadores deben de tenerlo como un, como un overall, y tú saber, ya tienes tantos polentos aquí, ya no puedes tener más jugadores estrella, porque tiene que haber un balance en el NBA. Incluso, se ha demostrado en los últimos años que no importa las estrellas que tú cargues en un equipo, a última hora, si no hay compenetración, las cosas, cualquier equipito te domina. Eso es así, y lo hemos visto estos superequipos fallar una y otra vez, porque, este, tú puedes tener estrellas, pero lo que tú no puedes, este, crear o comprar es la química, y ciertamente tú puedes tener 20 estrellas en tu equipo, pero si no están compenetrados, si no están, este, trabajando en equipo, tienen cohesión, pues, de nada te va a funcionar. Así mismo es. Bueno, mi gente, con eso damos por culminar este episodio de Guirita, no sin antes recordarle que vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita, para que reciban más contenido como este, y como todos los que estamos produciendo bajo la plataforma. Recuerden también que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles, la de su preferencia, pero siempre vayan a Spotify, Apple, son las más fáciles de conseguir, aunque estamos en todas. Gerardo, este, ¿dónde están las redes sociales de nosotros y dónde pueden conseguir nuestra mercancía? Básicamente pueden conseguirlo en todas las redes sociales actualmente disponibles, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en fin, realmente en todas actualmente estamos presentes, tenemos presencia, las redes sociales han estado moviéndose muy bien con todo el contenido que se ha estado subiendo, de verdad, muchas gracias por el apoyo. La mercancía la pueden conseguir en t-spring.com slash la trifulca. También pueden pasar por nuestro Instagram, allí pueden presionar el link y ahí van a conseguir todos los enlaces directos a todas nuestras redes sociales, YouTube y el enlace directo a la tienda. Bueno, mi gente, Denver demostró ser un equipo no regional y superar todas las expectativas. De igual manera, nosotros en Trifulca Media no somos regionales, superamos las expectativas de todas las personas que nos admiran en silencio, que son un montón de arrodillados y lastadores. Sabemos lo de ustedes, sigan ahí, que el hecho que ustedes estén ahí significa que lo que estamos haciendo está dando buen resultado. Así que de parte de Gerardo Rodríguez, yo soy Omar El Paz, que esto es Hasta la Próxima.